El rincón de Naguanagua lo vio crecer, Región Los Llanos, se llama Yorman Domínguez, en barba, es un buggy, de caballeriza el terreno. Campeón Nacional de Venezuela, José Antonio Otero, Amálfica, de Transporte y Construcciones, Alianza de la Región Occidente. Campeón Nacional de Venezuela, Firi Firi, de Cielo Abierto, Reyes, Región Centro, Oscar Suárez. Campeón Nacional de Venezuela, Parihuela, del Prestigio Reyes, Región Oriente. El Campeón Nacional, Miguel El Carapache y Toroya. ¡Pero venga, coñadores! Cuatro caballos, cuatro coñadores, parte inicial de este evento. Puerta, 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 puerta. Movimiento de las puertas de los sustos, cerro de las fiendas, no sale, se viene el toro. Llano, 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 llano. Del rincón de Naguanagua, Valencia, Estado, Calababo. Apodado el zurdo de oro, Jormán Alejandro Domínguez. ¿Por qué corren adelante? En barba de smoothie. En el toro que va corriendo, que va respuendo, que va creando un pentapón de la venga, un pentapón de la venga, se lo llevó. ¡Pentapón de la venga, el zurdo de oro! Al que el cuerpo le dio el tallonazo. ¡Y se le cayó! Lo tenía. Toro solo, lo tuvo. Amálfica, José Antonio Otero con el toro. De transporta y construcciones alianza. En el toro que va llegando el tapón de la venga. ¡Pelio cortó, pero se le cayó! Dígalo. Suárez Este centro Centro Oscar Suárez En fin y fin De cielo abierto Por cierto El próximo fin de semana Estaremos en el Futurity del Coleo En el Parque Carlos Raúl Villanueva Estigo Contrículo de Maracay Claro que se van a seguir poniendo Buscando el centro de la venga Otero Detrás Y Carapachito también detrás Por favor Claro que va trachando el carado Para el tapón de la venga Esto es Copa Agroindustria Celta Nutrición Animal Gracias por todo el apoyo Al cole venezolano Se regresa el toro nuevamente Buscando el centro de la venga Gracias a todos mis patrocinantes A todas las personas que me apoyan Trachando el toro Celia Esparta Suárez Y se le cayó Los llanos Los llanos Los llanos Los llanos Los llanos Los llanos En sordo De oro Jormac Alejandro Domínguez Dos minutos Dos minutos Coleadores En Barbas De caballeriza el terreno Toro Toro que se levanta Toro que se encara trachando Para el corriente La manga del toro Saludos a todas mis fanaticadas Todos los conectados Todos los que me mandan mensajes Para que los salude Son muchos Los quiero mucho a todos Saludos a todos Hay gente de todo el planeta Escribiendo Alate para atrás Carapachito Que se va El señor Dingo Betancur La gente Doña Eva Muchísimas gracias Por todo el apoyo Toro que se manda El chándalo Pasión Corrente La manga Pasión Corrente La manga Vector Caminandito Apurando la carrera Vuelve Y se aguanta Se aguanta El toro Continúa Los llanos Continúa Yormando Mique En la barba Smoot Pugui Un minuto Celia Esparte Y se cayó Creo que le acaba De pasar La rastra Creo 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 Y Amalfi 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 José Antonio Otero Con el coro Menos de 30 Coleadores Menos de 30 Por ahí hay una rifa De un machito Hay una rifa De una runner Hay una rifa De una bronco No bronco No se rifa Salud a mi pana Juancho Vale No se si todavía Hay los tipos Juancho Marcos Mayerly La gente de la Mercedes El Llano Toro que continúa Echado Toro que no se levanta Es hora de chicharra Tiempo ha sido Phoenix Time Tiempo